Llamale a mi mamá, jefe. Jefe, yo tengo dos hijos, tengo un clavo, jefe. ¿Y por qué te dedicas a hacer eso? Yo no me dedico a hacer eso, sino que tengo dos hijos y no puedo trabajar así con estos clavos. ¿Qué? ¿Porque no puedes trabajar...? Mira, jefe, tengo dos clavos, jefe. ¿Por eso te pones a robar? Por favor, llame una oportunidad, jefe. Por el monto. Acá nomás. Acá nomás, pero... Está Reyes, ¿dónde está, no? Llámalo a Chicho, llámalo a Chicho. Llámalo a Chicho. Otro, ¿tú tienes un cuchillo ahí? No tengo nada. ¿El cuchillo se le va el otro? No, jefe, ha sido de mentira. Un mango así de madera de mentira. Así lo he botado. Jefe, no ha sido cuchillo, jefe. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18, jefe. ¿Tú solamente le has llevado el celular? Nada más, me llevado, jefe. El celular lo has roto en la pantalla. ¿El otro, ¿sabes dónde vive? Sí, vamos si quieres. ¿Pono en su casa aún? Vamos si quieres, pero soy el de mi jefe. Yo tengo dos hijos, jefe. O que lo llame mejor y que traiga acá las cosas. Claro, jefe, llame a mi mamá. ¿No sabes su número? Sí, sé el número de mi mamá. ¿Sabe el número de su mamá? ¿Su mamá de quién? ¿Tuyo? Sí, sí, sí. Porque dice que ese chivolo va a llegar a tu casa, ¿no? Sí, sí, él va a llegar a mi casa. Que lo traiga mi mamá, las cosas no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jefe, yo también fui jefe. Sí, pero no. Hay que arreglar, jefe. Por eso, arreglar. Hay que arreglar las cosas, jefe. Vamos a arreglar, jefe. Yo tengo hijos, jefe. Mira, mira, jefe. ¿Qué te has hecho ahí? Si no tengo una operación, me caí, jefe. ¿La vaina es...? Yo trabajo como mototaxista. La mototaxista se me volteó, jefe. ¿Ya estamos dando, desde todo? ¿Qué es lo que le he robado?